Felicito, porque como todas las otras empresas, un señor que dijo algunas cosas sobre mi empresa, algunas obras no terminadas, y eso quería aclarar. Hay obras, yo nunca cobré una obra sin haberla terminado. Las obras que el señor nombró, yo no las cobré. Tanto en la iglesia, dijo que había una rampa de la escuela de la Invencible, y otro trabajo de un polio deportivo, o un playón deportivo, algo así. La verdad, no sé si ha salido para ejecutar esa obra. Quiero aclarar que esa obra no es mía. No la cobré y no es mía esa obra. Con respecto a la escuela de GAN, que se hizo el trabajo y dice que se hizo mal, y el colegio aún se llueve, tampoco es mi obra. Y acá yo no vengo a defender al intendente, a nadie. Solamente vengo a hablar de mi empresa, de mi responsabilidad y de mi seriedad que tengo para trabajar. Y quería decirle a la comunidad de que yo tengo, soy muy honesto, y agarro las obras, como la puede agarrar cualquier otra empresa, que participamos de un sistema que este señor se tenía que haber asesorado, cómo es el sistema. A ver, para la gente que no sabe, ¿cómo es un proceso de licitación? El proceso de licitación puede ser pública o privada. Cuando son públicas, tenemos acceso a todas las empresas que tenemos, digamos, somos proveedores, proveedores de la municipalidad, tenemos acceso a sacar el pliego. Hemos sido invitados, yo soy una de las que he sido invitado, como todas las otras, 5 o 6 empresas que participamos. Tenemos, viene en el pliego, viene una base del presupuesto. Después depende de nosotros, de cada empresa, si se pasa de eso o pasa menos cantidad de presupuesto, dinero, el porcentaje. Bueno, yo he tenido la suerte de hacer mis números y he ganado la licitación, pero no la he ganado porque estoy conmigo con el intendente o estoy... No, yo estoy en las mismas condiciones que la otra empresa. En caso de no haberla agarrado yo, lo hubiese agarrado otra empresa, porque todos estamos en la misma situación. Se retira el pliego, se pasa la licitación por sobrecerrado. Ahí estamos, todas las empresas, se abren los sobres, y la empresa que menos pasó es la que gana. He ganado yo, es verdad, 7 presupuestos. He trabajado, ya he terminado 5 colegios, y ahora estoy trabajando en la escuela 27 y la San Martín. Y quiero aclarar con eso, que el señor Eze dijo que 1.200.000 pesos, que era mucho, y que ya eso se había pagado. Yo no lo he cobrado, porque el sistema es así. Cuando ganamos la licitación, hay un porcentaje que nos adelanta por adelanto de obra. Y después, sucesivamente, por avance de obra. Hasta que el trabajo no se termina, no se paga. No obstante eso, cuando termina de pagar, queda una garantía para la municipalidad, para 5 o 6 meses, esa garantía, recién ahí, si no hay reclamo de la construcción o la refacción que se hace, se devuelve. Y si no, queda un municipio, se pierde, o hay que ir a surgir a los problemas que han surgido para poder cobrar. Y la escuela San Martín, lo mismo, el mismo sistema. Se me dio un adelanto, después me dio un adelanto de obra, pero yo no la he cobrado, como dice ese señor. La escuela San Martín, lo mismo, el mismo sistema.